El corazón de la cuenca minera de Teruel, Ariño, abrirá su centro satélite de Dinópolis la próxima temporada. Pero para abrir boca este viernes se presentaron los contenidos de esta subsede, Dinocarbonsaurius, que nace como un centro único en el planeta y como octava subsede de territorio Dinópolis. El yacimiento de Ariño es francamente excepcional y tiene una cosa importantísima, una gran noticia, y es que apenas se ha trabajado realmente todos los resultados internacionales que se han obtenido, dos nuevos dinosaurios, dos nuevos cocodrilos, tres nuevos ostrácodos, varias publicaciones acerca de diversos aspectos de las plantas, del ambiente de Ariño, y se han conseguido solamente en apenas cuatro años, desde el año 2010. Esto abre un potencial tremendo porque el yacimiento es gigantesco y es solamente una muestra de todo lo que puede venir. Y desde luego el satélite de Dinópolis en Ariño presentará a día de hoy los conocimientos que tenemos del lugar. La exposición contará con diez áreas que permitirán al visitante conocer la vegetación y la fauna de hace 111 millones de años a través de reconstrucciones paleobiológicas a distintas escalas. A todo ello le acompañarán imágenes y recreaciones. Lo que se trata es de poner en valor y hacer en Ariño, devolver a Ariño esa generosidad con la aportación que significan esos descubrimientos de interés mundial en esa riqueza paleontológica que tiene la provincia de Teruel. Ariño empezó a reivindicar esta subsede en el momento en el que se conoció el valor del yacimiento, una mina de la que se han sacado a la luz dos esqueletos de dinosaurios únicos en el planeta y dos de cocodrilo de relevancia internacional. Además, se han recuperado 6.900 huesos y hay 121 concentraciones de huesos. A partir de Dinópolis dijo la importancia que tenían, ya fueron las primeras peticiones expresas, en este caso la Consejería de Industria, para que Ariño tuviera esta subsede, apoyándonos en que Dinópolis es algo que está funcionando realmente, no solo la sede central de Teruel sino el resto de subsedes. Entonces, después yo creo que ya se han visto obligados por la relevancia que están teniendo estos hallazgos. Estamos hablando de un yacimiento de importancia mundial. El contenido museístico y expositivo ha corrido a cargo del Instituto Aragonés de Fomento con un importe de 400.000 euros, lo que junto con el presupuesto de la construcción del edificio implica una inversión de 800.000 euros.